Hola, amigos. Soy Marta Salgado. Deseamos que se diviertan aprendiendo japonés con nosotros. En cada lección estudiaremos una expresión útil de la serie Japón, mi amor. Hoy veremos la lección 56. En la lección anterior, Leo y el maestro Masaki estaban hablando en el Honbu Dojo de Aikido. En la lección de hoy, vamos a continuar escuchando la conversación. Analicemos el contenido de este diálogo. El maestro Masaki le dice a Leo, Por cierto, Leo, si sigues así, conseguir un dan ya no será un sueño. Tokoro de es una expresión que se usa para cambiar el tema de conversación. Yume significa sueño. Tomen nota de que el zo, al final de la oración, lo usan solo los hombres. Parece ser que Leo ha mejorado mucho su técnica de Aikido durante los seis meses que ha vivido en Japón. Shodan quiere decir subir un rango. En este caso, significa que Leo podrá adquirir pronto el primer dan. Leo contesta, ¿De verdad? Para Leo, adquirir el primer dan es como un sueño. El maestro Masaki dice, Has mejorado mucho. Totemo quiere decir mucho. Y yokunatta significa haber mejorado. Leo contesta, Es gracias a usted, maestro. Sensei no okage desu. Es la expresión de hoy. Espero que hayan podido comprender bien este diálogo. Escuchémoslo nuevamente. ¿Pudieron notar cómo fluye la conversación? Ahora vamos a escuchar la expresión de hoy. Traten de memorizarla. ¿Listos? Sensei no okage desu. Esta es una fórmula de cortesía para responder a alguien que nos ha elogiado. En la conversación, Leo usó la expresión, Sensei no okage desu, para contestar a los elogios del maestro Masaki. No okage desu, significa gracias a. Esta expresión denota nuestro sentimiento de aprecio a la gente que nos ofrece su respaldo. Y cuando mucha gente nos ha apoyado, podemos usar la palabra Minasan, que significa todos, y decir Minasan no okage desu. O gracias al apoyo de todos. Ahora vamos a pronunciar la expresión de hoy. Primero escuchemos una versión lenta. Sensei no okage desu. Debemos decir esta frase dejando ver que estamos sinceramente agradecidos. Vamos a pronunciarla juntos. Sensei no okage desu. ¿Qué tal? Ahora vamos a pronunciarla a ritmo normal. Sensei no okage desu. Muy bien. Y ahora llegamos a nuestro segmento de instrucción avanzada, para nuestros amigos que quieren aprender aún más. La palabra okage se usa también como respuesta ante un saludo. Cuando alguien nos dice ¿O genki desu ka? que significa ¿Cómo está usted? Podemos contestar. Una fórmula de cortesía, que en ese caso sería Estoy bien, gracias. Cuando decimos Okage sama de No estamos especificando necesariamente a ninguna persona, sino que deseamos expresar nuestro agradecimiento general por el hecho de gozar de una buena salud. Okage sama de Es también una respuesta adecuada cuando alguien nos dice Omedetou gozaimasu Para felicitarnos por haber ganado un partido o aprobado un examen. Esta es también una expresión de gratitud por el éxito cosechado. Les recomiendo que la memoricen. Espero que hayan disfrutado la lección de hoy. Los esperamos en la próxima edición de Hablemos en japonés Japón, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.